Hola, mi nombre es Mabel Peiró, soy miembro de la Comisión sobre Discapacidad de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas. En esta facultad te cuento que podés anotarte en tres carreras, Astronomía, Geofísica o Meteorología y Ciencias de la Atmósfera. En esta facultad contamos con edificios centenarios, pero también con algunos un poco más modernos como el planetario, algunas aulas y otros edificios también importantes. Desde que ingresás podés encontrarte con edificios accesibles y también con una comunidad de docentes, no docentes y estudiantes que apoyamos el ingreso y la permanencia de cada una de las personas que se inscriben. Desde ya queremos decirte que vas a poder contar con cualquier tipo de apoyo que necesites para poder cursar o transitar toda la carrera que hayas elegido. Desde ya los esperamos. Gracias. Hola, yo soy Alejandra Sofía, también integrante en la Comisión sobre Discapacidad creada en la facultad en el año 2014. Te contamos que en esta nueva vida universitaria que vas a iniciar, vas a poder contar también con esta comisión integrada por estudiantes, docentes y no docentes. ¿Qué hacemos? Construimos proyectos y propuestas para personas con y sin discapacidad. Y también desde el año 2003 trabajamos codo a codo con la Comisión sobre Discapacidad de Presidencia. Sumate cuando ingreses a la facultad y hacé todas las propuestas que te parezcan que ayudan a hacer este camino en donde estamos todos. Contad con más información en nuestra página web www.observatorio.unlp.edu.ar o en nuestras redes sociales, facebook.astronomicasygeofisicas.unlp, instagram.astronomicasygeofisicas.unlp. Nuestro teléfono es el 221-423-6593 y un conmutador te dirá a la sección donde quieras contactarte. También tenemos un correo electrónico que es info.observatorio.unlp.edu.ar